Húngara y se la llevó Húngara el velito rubio y negra mirar Húngara el velito rubio y negra mirar Húngara y en el café olé la podré y escuchar Húngara Húngara Nos vamos Nos vamos a hacernos nuestra foto por favor Ahí mi compañero Vamos allá Muchísimas gracias a todos por estar esta noche